Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Verónica Massini, Gerenta de Marketing de Latinoamérica para Life Sciences. Quiero agradecerles a todos ustedes por participar en nuestro webinar desde Colombia, esta vez para toda Latinoamérica. Hoy veremos las estrategias para disminuir el riesgo de contaminación de los productos cárnicos y dónde encontrarlos. Para mí es un placer presentar a Camilo Camacho, nuestro presentador de hoy y voy a destacar muy brevemente la amplia experiencia de Camilo. Camilo es microbiólogo industrial con experiencia de más de cuatro años en la industria cárnica. Inició su carrera profesional en ALS en el área de logística y gracias a su buen desempeño posteriormente trabajó en el área de soporte técnico, realizando asesoría, capacitación y acompañamiento a nuestros clientes teniendo en cuenta los resultados obtenidos y actualmente se desempeña en la compañía como Gear Account Manager donde maneja las cuentas de las empresas cárnicas en Colombia con los más altos estándares de calidad. Les hago un breve comentario, les recuerdo que en el caso de tener preguntas pueden hacerlo vía chat y al final de la presentación serán expuestas y respondidas de acuerdo a los tiempos que manejemos. Bueno, Camilo, damos comienzo entonces a tu presentación. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días y buenas tardes a todos ya aquí en Colombia. Muchas gracias Verónica por la presentación y pues muchas gracias a todos nuestros asistentes. Bueno, para iniciar ahora sí con nuestra presentación de alteración y conservación de las carnes crudas, quisiera iniciar de pronto con una introducción sobre lo referente a las razones por qué digamos que las cadenas de producción hoy en día, pues las industrias de carne, cerdo, aves, pues han dirigido sus esfuerzos a conseguir que sus productos cumplan con unas expectativas al consumidor final. El concepto de calidad pues sabemos que es muy amplio, ha abarcado una gran variedad de características de los productos incluyendo pues tenemos aspectos microbiológicos, tecnológicos, nutricionales y sensoriales. En la industria cárnica pues sabemos que hay competitividad, pues hay bastante demanda también de este alimento y esto también genera en cierta manera que las empresas pues se vuelva un reto y satisfacer digamos que las necesidades de sus consumidores. Asimismo pues deben asegurar la salud del consumidor y pues que los aspectos tanto organolépticos y demás del producto pues sean aptos. Por esa razón pues digamos que las alteraciones y el deterioro en los temas cárnicos pues pueden estar por varios factores. Uno por ataques de insectos, otros por lesiones físicas, por golpes, presiones, congelación o deshidratación o radiación del mismo producto. Actividades enzimáticas que en este caso podemos revisarlo desde el mismo producto, desde el proceso de que viene el beneficio. La carne también genera unas actividades enzimáticas propias. Tenemos unos cambios químicos debido a acciones del oxígeno sobre el producto y las actividades que ya vienen por alteraciones microbiológicas, sobre todo bacterias, levaduras o mohosas. Dentro de esas alteraciones sabemos muy bien pues que hay factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de esos factores intrínsecos pues vamos a tener la cantidad de humedad, actividad del agua, un pH, un potencial de óxido reducción. Cabe resaltar que con estas actividades del agua pues hay microorganismos que realmente tienen unas actividades generales del producto cárnico, o sea, se pueden desarrollar a una actividad de agua de 0,99, que es lo ideal. Ahí toda la carga microbiana pues va a generar su mayor crecimiento y efectivamente pues vamos a tener alteraciones por los microorganismos. Cabe resaltar que también pues estos factores de actividad de agua también pueden influir o inhibir cierta carga microbiana. Si este valor se baja al 0,8 o más bajo de esto, pues ya la carga de bacterias pues no va a generar esas alteraciones y pueden aparecer otros microorganismos como pueden ser mohos o levaduras. De igual forma, dentro de estos mismos factores intrínsecos pues tenemos el pH que durante el proceso del sacrificio por procesos bioquímicos que vienen del proceso del glucógeno debido a que cuando se está haciendo el beneficio del animal, este proceso se va a un proceso totalmente anaeróbico generándose acumulación de ácido láctico y pues digamos que la acumulación o ternurización de la carne. Efectivamente pues ese pH de una carne fresca puede estar aproximadamente entre 5,4 y 5,6 lo cual es ideal para gran cantidad de bacterias, especialmente bacterias como pseudomonas, que pueden también generar esas alteraciones dentro de esos pH. Si los pH suben o bajan, también pues van a ser muy particulares por el tema de las características propias del producto. La carne pues si tiene un pH bastante elevado, pues son carnes que son duras y no van a generar de pronto alguna jugosidad, pero mientras que si son carnes bastante con pH bastante bajo, pues vamos a tener carnes que van a generar bastante exudado y digamos que no van a tener al ser consumidas una jugosidad o algún sabor específico del producto. De igual forma, pues así mismo vamos a tener otras afectaciones intrínsecas como es el potencial óxido reducción o la disponibilidad de oxígeno que va a tener este producto. ¿Por qué? Porque pues dependiendo de esa disponibilidad de oxígeno van a haber microorganismos aerobios o anaerobios o aerobios facultativos o microaerofílicos como también se les conoce. Entonces, esos aerobios estrictos pues estarían pseudomonas, mitrococcus, bacillus y aerobios estrictos como clostridium propinobacterium que se pueden desarrollar en ausencia de oxígeno o los otros en presencia de oxígeno. Que es el punto clave con referente a este potencial óxido reducción, el tipo también de corte del alimento porque pues no es lo mismo un alimento que sea una carne molida a que sea un alimento, una carne despostada. Pues porque el nivel de oxígeno como otro factor externo o la disponibilidad pues va a generar mayor disponibilidad y pues digamos que los microorganismos van a poder generar un catabolismo de todos los carbohidratos que se encuentren disponibles. De igual forma pues vamos a tener de los factores externos, uno es el oxígeno, el otro es la temperatura en la cual se vaya a conservar el alimento. Sabemos que el alimento se puede conservar en temperaturas de refrigeración, congelación y pues también eso va a generar una prolongación del producto en su vida útil. De igual forma tenemos otra barrera externa al ambiente que puede ser el tipo de empaque. Sabemos que hay productos cárnicos a gran nivel, hay productos que son empacados al vacío, otros que son empacados en atmósferas modificadas y efectivamente eso también va a generar una barrera referente a la conservación del producto. Dentro de esas barreras y ya con los factores extrínsecos, pues digamos que las fases de alteración podemos tener diferentes tipos, que es una fase inicial, una fase intermedia y una fase avanzada. ¿Qué va a depender una de otra? Uno, la temperatura. Dos, el tiempo en el cual pues el alimento va a estar almacenado. Tres, la cantidad de microorganismos que se vayan a producir, que vayan a estar presentes durante el alimento, debido a que pues si el proceso de beneficio y el proceso de empaque al final de toda la cadena no ha sido el mejor, pues efectivamente el crecimiento microbiano puede arrancar bastante alto, lo cual digamos que si se espera una vida útil y prolongada no vaya a ser la esperada y el producto efectivamente pues presente cambios rápidos. En este caso, pues la fase inicial vamos a tener unos recuentos de 10 a la 6, como pueden ver, digamos en una temperatura de refrigeración, ejemplo de cero, de cero grados, podemos ver que arranca los microorganismos en tres unidades logarítmicas y a medida que va pasando el tiempo y se conserva esa temperatura, pues a los 14 días comenzamos ya a tener un crecimiento de 10 a la 6, donde ya el producto presenta olores extraños y al final pues digamos que la vida útil puede llegar hasta los 20 días donde se presenta mucosidad o digamos limosidad sobre la superficie. Entonces es ahí donde vamos a encontrar una barrera entre 10 a la 6 y 10 a la 8, donde la alteración de los productos cárnicos van a verse afectados por cualquiera de estos microorganismos que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, como es el caso de pseudomonas, presentando pues la mucosidad y viscosidad sobre el producto. Ya cuando las fases son muy avanzadas, en el caso de la temperatura, si es a 20 grados, pues vemos que el producto cárnico no supera los 5 días, eso también pues va a generar olores desagradables, putrefacción o rancidez, entre otros que pueden generar pues esos sabores o olores amargos al consumidor. Por esa razón pues digamos que una de las cosas que nosotros debemos también enfocarnos en revisar el producto dentro de sus aspectos y la evaluación sensorial, uno es primero pues hacer un aspecto visual, hacer un recuento microbiológico y hacer un análisis físico-químico. La razón es porque pues con estos tres análisis lo que vamos a hacer es efectivamente verificar el proceso en el cual la vida útil del producto va y segundo, saber si se encuentra próximo para una alteración. Sabemos que en la parte sensorial hay personas que son un poco más susceptibles a ver específicamente ciertos olores dentro del producto y pues digamos que ahí podemos retomar y decir no, el tiempo de vida útil del producto solamente es de 5 días y no de 10 días, como se extendió, pero pues esto también toca corroborarlo pues con los análisis microbiológicos. Por esa razón pues digamos que con toda la parte sensorial y demás pues vamos a ver que esas alteraciones microbiológicas va a ser realizada pues principalmente por los microorganismos, bueno, aparte también de los aspectos físico-químicos intrínsecos y extrínsecos, pero principalmente los factores van a ser microbiológicos. Las consecuencias sabemos que son metabolitos que producen los mismos microorganismos. Acción, la primera acción es el consumo de los carbohidratos, que cuando pasan de consumir ya los carbohidratos disponibles, comienzan a tomar las proteínas y es ahí cuando se generan, en cierta manera, subproductos como aminoácidos, como puede ser la putrecina. La putrecina es un aminoácido y genera mal olor en la carne. De igual forma pues digamos que cuando los recuentos son bastante elevados pues tenemos este aspecto que es muy visual ya en la carne, que es la putrefacción y normalmente pues son en ambientes totalmente anaerobios. Entonces el producto pues comienza a presentar algunas pigmentaciones sobre la carne, como se observa aquí, y genera pues ya recuentos muy elevados, genera sustanzas malolientes como ácido sulfírico y amoníaco. De igual forma pues sabemos que dentro del sacrificio del animal, más o menos estamos saliendo a temperaturas de 38, lo ideal, una medida de control en este punto, es generar un infiamiento bastante rápido de la carne para evitar que los microorganismos generen ese crecimiento exponencial y pues digamos que comiencen a deteriorar el producto cárnico y pues la vida útil no sea la esperada. En el caso pues también del desposte pues tenemos que sabemos que el porcionado y el tamaño del producto o la exposición que vaya a tener pues también va a influir en las características organolépticas y microbiológicas del mismo producto, del mismo producto cárnico. Dentro de los olores anormales pues tenemos una serie de microorganismos, tenemos a Clostridium que es un nutriente que también puede generar lipólisis y romper las proteínas y genera esos olores a ácido fórmico y acético, los cuales son muy volátiles y pues las personas ahí es cuando abren algún empaque y pues perfecto ahí comienza a sentir ese olor a agrio. Con referente a pseudomonas pues vamos a tener otras formaciones como ésteres etílicos y pues también van a ser formados en el deterioro del cárnico. Las bacterias acidolácticas, en este caso las bacterias acidolácticas también son bastante competitivas, más cuando el producto está en una conservación de anaerobiosis con referente a otros microorganismos, ellas comienzan a mandar por unas rutas metabólicas y generan pues los rompimientos de los ácidos también grasos, de las proteínas y generan lo que se llaman putresinas, cadaverinas que son las que van a generar ese olor en el producto. De gran forma pues también tenemos las enterobacterias que especialmente hay una que se llama apnea albeí, esta apnea genera rompimiento de ácidos grasos, especialmente en los productos cárnicos también que se encuentran envasados, genera una deterioración del producto, cambia la coloración y cuando se genera ese aspecto importante al momento de abrir el empaque pues genera un olor fétido en el alimento y por ende pues el consumo de este y el rechazo y la devolución por parte de los clientes. Por último dependiendo también de los cambios que tengamos en la carne pues podemos asociarlos con ciertos microorganismos. La razón de que los podamos asociar con ciertos microorganismos es porque dependiendo de los procesos bioquímicos que están interactuando sabemos que la carne tiene una gran cantidad de microorganismos, no solamente vamos a ver hongos o bacterias sino una amplia gama en la cual podemos aislar por sus características intrínsecas. Podemos tener coloraciones como manchas negras, producto de mos o levaduras, podemos tener también manchas amarillas, productos de pseudomonas, lo cual a nosotros nos pasaba algo con un cliente muy similar en una de sus canales, era con pseudomonas debido a que cuando ellos liberaban su canal se veía un aspecto cremoso después de un tiempo, después de pasado casi una semana más o menos, se veía un aspecto cremoso, amarillo y luego después del paso del tiempo se veían manchas azules. Entonces, esto primero asociaba a temas de cambios por efectos también de bioquímicos con los rompimientos de las grasas que generaban unos cambios de pigmentación sobre la canal y efectivamente lo que veíamos era un azul. Las razones de esta contaminación, uno, el agua que se estaba utilizando no era agua potable, al no ser agua potable, efectivamente, ellos estaban captándola desde fuentes que eran subterráneas y esa captación pues no tenía un control, un control microbiológico y ficoquímico, sino que efectivamente con eso lavaban todo en la planta. Entonces, superficies, cuchillos, la canal, con eso los operarios se lavaban también con eso las manos. Entonces, el microorganismo lo que estaba haciendo era diseminarse por toda la planta y ellos no realizaban, en este caso, unas pruebas desafío para, digamos, corroborar que el desinfectante estuviera funcionando. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando el microorganismo llegaba a la carne, pues efectivamente lo que teníamos eran unos recuentos bastante elevados, casi de 10 a la 8, lo cual ya significa una alteración bastante compleja para retirar del cárnico y esto se veía en toda la parte superficial de la canal, se veía una crema y al final, pues lo que teníamos era un aspecto limoso y viscoso. Entonces, pues los efectos eran bastante graves, pues porque ellos tenían una producción bastante alta y más que estamos hablando de una canal completa que esté contaminada con pseudomonas, pues efectivamente en rechazo también por parte del cliente y la devolución y pérdida también para la empresa. De ahí, pues digamos que también surgieron unas medidas de control para evitar este tipo de contaminación, las cuales uno es evitar la contaminación cruzada ambiental, entonces utensilios, cuchillos, los operarios que se encuentren de una planta u otra, la verificación de la limpieza y esa desinfección de estos utensilios también juegan un papel bastante importante en la contaminación del producto, el enfriamiento rápido de los productos cárnicos luego de hacer el proceso del beneficio animal debido a que, pues sabemos que cuando la carne, o sea, cuando se hace el tema del despielado, la carne ya queda totalmente expuesta y sabemos que no va a ser totalmente estéril el proceso de beneficio. También sabemos que tenemos un proceso de congelación para productos cárnicos que es menor a 18, sabemos que en este aspecto no tenemos microorganismos que puedan llegar a crecer en esas temperaturas, aunque hay muchos autores y artículos donde, digamos, en los mismos patógenos como salmonella pueden llegar a durar varios meses en esta congelación y efectivamente pues al momento en que lo tenga el consumidor pues llegar a otros efectos un poco adversos, un poco delicados como es el tema de las setas. Tenemos el control de calidad del agua, pues como se les mencioné, en el caso de nuestro cliente teníamos pseudomonas y este estaba diseminándose por toda la planta y algo bastante importante aquí que es la limpieza y desinfección de todos los elementos de la planta. Entonces, hay que hacer los planes de choque, hay que hacer verificación y validación de los poes y puntos críticos de control de cada una de las plantas con el fin de verificar que uno, esté funcionando efectivamente el desinfectante contra este microorganismo, dos, que no se estén generando acumulación de biopelículas porque muchos de ellos como pseudomonas pueden generar cooperativismo con otros microorganismos y digamos que genera alguna protección. Entonces, ahí pueden estar los microorganismos también alteradores con pseudomonas y efectivamente pues al producto al final vamos a tener productos con abombamiento, productos deteriorados, productos alterados con alguna coloración o olor desagradable. Ahora bien, con este artículo me parece bastante importante mencionarlo, es un artículo donde habla sobre el tema de los biofins por un género que es alterante también dentro de este género que es entre bacterias tenemos a una afnia que también sucedió con un cliente que se llama afnia albei y genera alteraciones de todos los temas de ácidos grasos y así pues digamos que el producto al final pues se veía perfecto cuando se abría la bolsa pues el producto totalmente deteriorado. La razón de los biofins pues sabemos que es una contaminación cruzada principalmente se atribuye a biopelículas en la superficie de las superficies sólidas esas pueden pues digamos que poseer una mayor resistencia ¿por qué? pues pues que los microorganismos lo que realizan es una liberación de exopolisacáridos esa liberación de exopolisacáridos encapsula las células y al encapsularlas pues digamos que la desinfección es mucho más compleja que no es lo mismo que yo tener una bacteria sin alguna protección donde yo haga la desinfección pues se establece una desinfección mucho más fácil. Por esa razón digamos que dentro de los riesgos de esos biofins dentro de la planta y la acumulación de materia orgánica y la limpieza la verificación de los pobres el control de las vidas útiles de los productos que ustedes a veces están esperando realizar y la contaminación o asociada también a microorganismos entéricos producto del beneficio que en este caso son microorganismos patógenos como una salmonella una E. coli 257 una E. coli o 157 H7 productora de toxina de shiga son microorganismos que se encuentran asociados totalmente al proceso al proceso desde el beneficio sabemos que hay partes de visceración hay partes que al momento de romper en el caso de las plantas una panza por así decirlo se va a liberar pues todo todo el material pecal sobre la canal y eso de cierta manera también nos va a generar la contaminación con estos microorganismos con referente a las STEC un caso muy particular que está ahí mencionado pues nos van a generar alguna patología en las personas que van a generar algún consumo de estos alimentos ¿cuál puede ser? síndrome urémico hemolítico eso se traduce en una diarrea con sangre continua de las personas está más o menos entre 10 a 100 a 100 células que pueden ya afectar a la persona y esto también cabe resaltar que dependemos de la persona que lo vaya a consumir si la persona toma digamos que algo para el estómago sufre de reflujo pues esta primera barrera que es la acidez del estómago pues no va a generar ningún efecto y efectivamente el microorganismo puede seguir su camino llegar hasta el intestino colonizar y generar las toxinas que es es la STX1 STX2 y afectar todo el sistema renal y pues si a esto le damos también unas temperaturas cercanas o enzimas de 10 grados pues efectivamente el microorganismo va a continuar creciendo entonces como veníamos hablando un poquito del tema de las STEC y esos microorganismos entéricos y que son patógenos también producto de todo el proceso de beneficio hacemos una comparación acá en la gráfica que ustedes pueden ver a su costado izquierdo con referente a E.coli y las no E.coli productoras de toxinas Shiga o STEC vemos que desde el 2016 ha venido como en aumento esto razón porque no ha habido un control sabemos que la resolución en Colombia la pide pero muchas de las plantas no han realizado estos análisis y lo que vemos aquí son los casos de personas ya contaminadas con este microorganismo cabe resaltar que si hacemos una comparación con E.coli o 157 pues digamos que la tendencia es a disminuir y subir pero a mantener a mantenerse más o menos en el 40% de casos esto pues digamos que ya lo vamos a tener controlado la razón es porque ya lo estamos manteniendo controlado pero la E.coli o 157 como no se ha realizado algún control desde planta pues efectivamente pasan llegan al producto y pues digamos que vamos a tener esos contagios de personas digamos que el 37.9% ha sido por una de las STEC que es la O26 donde digamos que se ha evidenciado mayor epidemia y estamos manejando con la E.coli o 157 que es el 55.8% que son de casos pues confirmados de personas contagiadas con referente digamos que a la CDC que en este caso se encarga de todo el tema de control de estos microorganismos pues digamos que el objetivo que ellos plantean para realizar hasta el 2020 o sea para este año ellos digamos que tenían proyectado que el 8.5 de las porciones el 8.5 de personas pues digamos que estuvieran contagia no estuvieran contagiadas con el microorganismo igual que con E.coli 157 con Listeria con Salmonella pero pues digamos que no estamos viendo los cambios mucho mucho de ver este tipo de indicadores es debido a que pues sabemos que la industria está aumentando hay plantas que son muy pequeñas y eso también está generando un efecto sobre los temas de inocuidad de los productos porque pues digamos que las plantas que son grandes y reconocidas efectivamente pues sus estándares de calidad son bastante altos llevan hasta indicadores presencias incluso en la industria de pollos llevan la presencia de del índice de de porcentaje perdón de microorganismos que están apareciendo por cantidad de canales pasadas en el producto de igual forma pues digamos que también los otros riesgos que están asociados a la salud del consumidor son los microorganismos de origen ambiental los anteriores eran de origen entérico del mismo animal esos microorganismos pues son los microorganismos alterantes pues dependiendo de las condiciones tanto intrínsecas como extrínsecas pues se pueden desarrollar algunos de ellos como se los mencioné pues se usan como unas en un pH de 5.5 a 5.7 pues es muy es ideal para este microorganismo el desarrollo y la generación pues de características como la la limosquidad la la mucosidad del producto y cambio de color digamos a verde tenemos otros microorganismos como clostridium vacilos y mos y levaduras sabemos de que estos son totalmente digamos que llegan desde el proceso si desde que ingresa a la canal si el si la canal viene bastante cargada el animal venía con alguna afectación también pues esto también va a generar contaminación en toda la planta de producción por último pues digamos que las medidas de control y prevención y conservación de los cárnicos debemos comenzar a enfocarlos primero uno con una de las mayores materias primas que van a tener siempre las plantas y es el control de calidad de aguas pues con ella hacemos absolutamente todo en la planta limpieza de equipos lavado de manos desinfecciones y asimismo pues hacer las verificaciones de los estados instalaciones de los equipos porque pues en muchos casos lo que sucede es que quedan en el caso de los molinos quedan acumulaciones de materia y grasas y esas no son retiradas efectivamente lo cual va a generar uno pues los biofims que ya los vimos va a generar la acumulación de los microorganismos alterantes y cuando se haga la desinfección pues las grasas van a encapsular el microorganismo lo cual no va a permitir que entren en contacto y efectivamente cuando llegue al producto final es cuando vamos a ver las alteraciones dos el manejo de los elementos de protección y las prácticas de higiene de todo el personal para que eviten toda la contaminación cruzada el empaque y el embalaje del producto si es en atmósferas modificadas si es vacío o es a granel también deben estar controlados con algo que es la temperatura eso pues nos va a permitir en cierta manera detener ese crecimiento y por último pues vamos a asegurar que el consumidor y la vida útil del producto sea mucho mayor cabe resaltar que estos son los estándares que uno manejaría desde planta pero hay que verificar o irnos un poco más atrás desde la cadena de producción que en este caso también son las granjas donde los animales normalmente también pueden estar enfermos o pueden presentar algunas sintomatologías y digamos acá en Colombia nosotros en cierta manera no generamos un control o separamiento de los animales que se encuentran que se encuentran enfermos o que se encuentran con alguna patología no hacemos control de las heces de los animales el agua que consumen también los animales a veces no son las adecuadas donde se puede presentar los microorganismos patógenos como Ecolio 157 H7 o las mismas STEC y que al final pues digamos que se va a trasladar a la planta donde pues el tema de la manipulación el tema del procesamiento del producto pues van a permitir en cierta manera uno o que el microorganismo se controle o dos que el microorganismo pueda continuar y llegar a generar alguna patología en alguna persona de igual forma pues si tienen alguna pregunta de inquietud y ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Gracias.